A todos, que bueno que estemos todos reunidos ahí para comenzar este curso de maestros una gran responsabilidad pues en el llamamiento, en el plan que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en esa disposición de cada vida pues para este ministerio uno es lo más importante, porque somos los encargados de ir a la escritura, sacar las enseñanzas y mostrárselas a las personas que nos están escuchando entonces es de mucha importancia esto como en el libro de Edras, Edras y Niedemías dice que le dieron sentido a la palabra al pueblo para que la pudiera entender ese es el trabajo del maestro, siempre va a ser ese y pues para poder tener ese trabajo pues hay que estar en total armonía con el Señor en comunión, en oración, en tiempo, en dedicación todo el esfuerzo que demanda para un maestro es total entonces voy a comenzar con una frase de confrontación para cada uno de nosotros si es el problema de muchos maestros hoy en día es la falta de honestidad respecto al conocimiento de la palabra de Dios decir no sé es honesto el Señor es tanto una frase que me encontré por ahí ¿por qué? el maestro debe entender que no lo sabe todo y cuando no sabe algo ese no saber algo te va a llevar a hacerte una pregunta a querer saber por qué no entiendo esto por qué no sé esto, sea el tema, un versículo, una palabra, un libro o en la Biblia en general esa autoconfrontación que tenemos al decir no sé algo como maestros y en el don del Señor nos va a llevar a avanzar o sea que cuando algún maestro en el área que sea porque de pronto no somos expertos en en profecía en escatología en todas estas cosas pero podemos ser en otro tema un poquito más expertos si en este tema no sé algo nunca se limiten y callen digan no sé quiero aprender y busquen a la persona que sepa del tema inicialmente pues la primera fuente va a ser la escritura obviamente pero dentro de los hermanos y dentro del grupo de maestros en general que el Señor pone en las congregaciones cada uno va a tener de pronto un tema más avanzado que otro entonces en el que no sé pues busco al que sabe más entonces nunca se limiten a decir no sé siempre ha sido muy necesario el estudio total de la escritura dado el avanzado tiempo de apostasía dentro de la iglesia el juicio comienza por la casa de Dios como dice el primero de Pedro 4.17 porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios en el contexto de este pasaje está hablando de administración y obediencia este capítulo 4 está hablando de esas dos cosas entonces cómo administramos nosotros lo que Dios nos ha dado y en qué obediencia la ejecutamos y todo eso tiene que ver con la sabiduría entonces ¿por qué toco lo de la apostasía? en el exterior tenemos muchas iglesias muchas congregaciones muchas religiones pero cada una toma una parte de la escritura la toma para sí y dice esa es mi verdad descontextualizando y tomando para sí la interpretación que quiera entonces el juicio comienza por la casa de Dios Dios va a demandar a nosotros como maestros todo lo que enseñamos y ponemos en el corazón y en la mente de las personas que nos escuchan es muy delicado como maestros simplemente dar una enseñanza por darle esto va mucho más allá ¿por qué? porque es el alimento que sacamos de los textos de los libros y de toda la escritura para dársela a las personas que están delante de nosotros para que se edifiquen se confronten se animen y siguen caminando en el evangelio y en la palabra de Dios entonces si nosotros como maestros no estamos totalmente comprometidos en este trabajo pues muy seguramente podremos estarle diciendo a la persona que tenemos al frente una mentira y esta persona va a creer la mentira y de pronto va a vivir una mentira entonces esto de ser maestros es muy delicado ¿si? esto nos debería confrontar en todo debemos estar muy atentos de eso porque el Señor va a venir a pedirnos cuentas de como nosotros dimos lo que Él en revelación por el Espíritu sembró en todo el canon de la escritura que es donde sacamos todo entonces hay que tener cuidado con eso obviamente que el juicio viene por muchas más cosas el dinero y todo pero para mí la base es la enseñanza por eso vemos muchas iglesias donde tienen mucha gente pero no tienen maestros simplemente siguen un líder y repiten lo que es el líder dice lo que es el líder escribe pero nunca se cercioran de que sea sacado de la escritura conforme al contexto entonces ahí viene el Señor a darles cuenta cuéntese entonces para poder tener una buena hermenéutica exégesis contexto se debe primero amar la escritura si tú no amas lo que vas a leer va a ser muy difícil que tengas el gusto de seguir leyéndola escudriñándola y buscando en ella esos tesoros tan preciosos que hay en las enseñanzas cada vez que se lee de nuevo la escritura el versículo el libro cada vez la Biblia brota y brota fruto y nos da y nos da es impresionante cada vez que lees un nuevo libro y un nuevo pasaje todo lo que vuelve el Señor y te muestra porque no siempre estás viviendo lo mismo y no siempre estás enseñando lo mismo y la necesidad de las personas que vas a tener al frente siempre van a tener a van a ir con una necesidad diferente día a día una semana les puede ir muy bien y otras semanas va a ser de lucha van a tener pruebas van a tener dificultades como en otras que van a pasar muy tranquilamente pero entonces eso nos lleva a que debemos amar porque es lo que le vamos a dar a las personas entonces si nosotros exigimos como iglesia que desde nuestro púlpito nuestros maestros el pastor y todo nos dé el contexto la verdad que no nos van a engañar o sea depositamos toda esa confianza en ellos ¿sí? pues obviamente debemos pensar igual cuando estamos en el momento que esas personas necesitan todo nuestro compromiso y toda nuestra necesidad para lo que necesitan escuchar para seguir sus vidas para seguir animados o poder salir de alguna dificultad disfrutar si el maestro no disfruta el tiempo que dedica día a día a escurriñar la palabra va a estar en un conflicto porque va a comenzar a hacer sus estudios y sus investigaciones porque le toca y aquí debe haber un disfrute debe haber un gozo una alegría porque como maestros porque hoy no estamos hablando a personas que están leyendo la Biblia y solo leen para ellos hoy estamos con un grupo de personas que están leyendo la escritura porque tiene un llamado tiene un don que el Señor ha puesto en su mente en su corazón en su vida para ir a eso y poder entregarle al pueblo de Dios esas bendiciones de la palabra entonces debe disfrutar para que no sea un me toca sino que sea un gozo una alegría de que tal día tengo que ir a enseñar el tema o tengo los niños los jóvenes bueno lo que sea pero que sea un disfrute un gozo poder esa semana estar preparando esos temas y venir y entregárselos a ellos examinar entonces vamos amar disfrutar y examinar el maestro tiene que ser muy diligente en examinar cada palabra del texto que esté estudiando del libro que esté estudiando y de la biblia en general ¿si? ¿por qué? porque nos encontramos y lo vamos a ver más adelante con los idiomas perdón con los idiomas en que está escrita la escritura hebreo arameo y griego y el griego tiene una infinidad de verbos en las palabras entonces eso nos va a llevar a examinar porque cuando el maestro va más allá va a encontrar más explicaciones y más significados y le va a ampliar el panorama de los temas y de toda la escritura bueno leer el maestro tiene que leer mucho 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 primero lo que tiene que hacer el maestro es leer toda la escritura para mí es una necesidad muy importante que todo el que tenga llamado de Dios para enseñar ya esté en preparación de que ha observado todas las escrituras de Génesis Apocalipsis por lo menos que sabe de qué calibro de qué trata o sea es una necesidad para mí es una base muy importante ¿por qué? porque tú puedes leer Juan y lo lees todo y entiendes muchas cosas que hay en Juan mucha revelación hay muchas cosas en Juan pero Juan no es el contexto general de toda la escritura si tú lees Génesis listo Génesis nos habla de la creación de los tiempos de la caída del hombre bueno de la formación de Israel bueno muchas cosas pero Génesis no es el contexto general de la escritura en el pasado no tenía lo que tenemos ahorita y es todo el cano o sea que la responsabilidad en este tiempo para el maestro para mi opinión es mayor porque no tiene excusa de un solo tema que no esté escrito y no que en el pasado los que no han tenido el Nuevo Testamento todo el Antiguo Testamento no han entendido la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios no cambia por eso ni su propósito de enseñar y mostrar las verdades al hombre pero para mi en este tiempo no tenemos excusa que tenemos todo tenemos desde el inicio hasta el final del milenio tenemos mucho tiempo de la vida humana entonces eso nos lleva a examinar a leer y lo más importante pero lo puse de últimas es orar su palabra orar por su palabra y es comunión si tú no tienes comunión con Cristo simplemente vas a llenar tu cabeza de información pero no vas a tener el resto de las cosas que es el amar el disfrutar el examinar y el leer porque sin la oración es imposible entender las cosas de la palabra porque las las verdades bíblicas son inspiradas en el espíritu y el que no tiene el espíritu no puede discernir las cosas del Señor tú puedes ser salvo tener convicción de tu salvación pero si no oras no vas a entender con dificultad vas a entender lo que se habla del púlpito allá porque primero no conoces no oras entonces vas a a quedar en un dilema de opiniones y de no sé excusas en todos los temas entonces la oración es lo más importante de todo este tema por la comunión listo y todo esto para qué porque la palabra Juan dice el verbo se hizo carne o sea que la palabra que Dios ha hablado se mostró al hombre y esa palabra se hizo carne y nos habló o sea es una cosa impresionante que la palabra de Dios toma forma humana y nos habla o sea primero estaba audible escrita viene y se presenta es impresionante todo lo que Dios hace por medio de la palabra entonces es lo más preciado que debemos tener nosotros debemos amar mucho nuestra Biblia mucho 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 tenemos todo ahí sabiendo que el verbo se hizo carne ¿por qué? porque como maestros somos llamados a implantar esas semillas de palabra en los corazones y en las mentes de las personas para ser cambiadas en los temas en los que no han madurado no han crecido eso nos debería llevar a reflexionar sobre eso porque estamos guiando las almas de la Greg los maestros el pastor y los maestros y los diáconos están guiando a la Greg ellos están sacando texto por texto palabra por palabra tema por tema para dárselo a la congregación a los futuros maestros a los futuros pastores a los futuros evangelistas y es muy importante entender qué estamos sembrando en ellos es muy delicado porque estamos hablando del presente y el futuro de la iglesia es muy delicado porque estamos hablando de almas estamos hablando de corazones estamos hablando de mentes este cuerpo y los amos con la escritura esto se va desgastando pero el alma el corazón y la mente lo que el maestro está alimentando desde los niños hasta los más grandes entonces es muy delicado es muy delicado porque es por lo que Dios ha muerto por lo que Dios ha salvado y son esas almas que el Señor ha traído nuestras propias almas que estamos haciendo nosotros como maestros con las nuestras como las estamos edificando cuánto tiempo estamos dedicando a la oración cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura en investigación porque sinceramente en todo este tiempo no es suficiente media hora de leer la escritura no es suficiente media hora de orar no es suficiente estudiar cinco líneas y ya no es suficiente esto es de tiempo de dedicación de esfuerzo de me encontraba una frase esta esta semana y es que si no lees la Biblia y no oras pues no la amas y estás amando más lo que te está quitando el tiempo que no estás invirtiendo en eso y como maestros si todos trabajamos tenemos nuestras familias muchos casados pero eso no es impedimento porque Dios dice redimiendo bien el tiempo o sea que se puede por la palabra decimos que sí entonces no debería haber excusa en ninguno en ningún maestro en ningún maestro estamos hablando de maestros para decir que no tiene tiempo para porque si Dios ha sembrado el don y les ha llamado a este ministerio es porque tienen el tiempo y tienen las fuerzas y tienen la dedicación el salmo 119 versículo 103 dice ¿cuántos dulces son a mi paladar tus palabras mal que la miel a mi boca? este este versículo quisiera regalárselos hoy y si pudieran escribirlo y tenerlo donde ustedes se van en ese momento a estudiar y a escurriñar la palabra tenganlo ahí tenganlo muy presente grabenlo en su mente y en su corazón porque debe ser así ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? salmo 119 103 hay pasajes de la escritura que deberíamos tener presentes como maestros el momento que estamos estudiando ya lo había dicho pero es una obligación para cada maestro conocer el contexto general de la escritura y esto solo se logra si en la responsabilidad del llamamiento cada uno lo ha leído completo vuelvo y reitero si en este momento alguno de los maestros no lo ha leído tiene tiempo tiene tiempo hoy estamos vivos el señor nos ha dispuesto un tiempo y seguramente otro tiempo más para la edificación de la iglesia si no lo ha hecho tiene tiempo dedíquenle tiempo haga un plan de lectura haga un plan de lectura yo les cuento como testimonio que yo todos los años leo una vez al año toda la escritura y leo más o menos seis versículos al día y se puede y la están leyendo más o menos entre seis y siete meses sin leer sábados y domingos se puede simplemente es poder sacar ese espacio y dedicárselo al señor bueno si yo soy maestro pues yo tengo que esforzarme de alguna manera si si están pasando cosas pues Dios organiza me da fuerza pero hay que comenzar el problema es no comenzar el problema es decir después lo hago después lo hago no maestros y maestras es una obligación porque la sana doctrina solo se puede examinar de esa manera cuando yo puedo hablar de un texto de un tema sin maltratar otro en otro capítulo que habla de lo mismo pero como en el momento de estar estudiando si yo estoy hablando del amor y estoy hablando de Juan 3.16 pero no conozco lo que dice el amor en el antiguo puedo estar maltratando uno de allá que habla del mismo tema entonces es muy delicado cuando tú tienes un concepto concepto general de la escritura por la observación que le has dado a la lectura cuando estás estudiando y dices ah pero si yo digo esto con este lo estoy contradiciendo entonces viene la armonía a tu mente a tu corazón y te organiza el tema y eso lo hace el Señor lo que lo han hecho yo sé que lo han sentido porque así es vienen muchos textos a la mente y así lo vas haciendo vamos a hablar entonces aquí y vamos a hablar algo sobre el entendimiento después de que tú estás en todo este tema de estudiar estudiñar preparar los temas viene una parte que es el entendimiento Dios llama a cada persona para poder entender sus palabras mandamientos ordenanzas y propósitos el que es llamado téngalo por seguro porque es que lo va a entender o sea él no va a llamar a cualquier persona porque sí si te llamó para maestro si tienes el don de maestro pues tú vas a entender todo eso que Dios ha expuesto en su palabra te va a dar en el espíritu que lo puedas entender y voy a poner unos ejemplos precisamente en estos días diciendo exo levítico en números me encontré con el pasaje cuando todos los pasajes cuando Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacer el templo cómo son las vestiduras cuáles son los utensilios cómo se deben utilizar quién los va a manejar quién los puede tocar quién los va a ofrecer miren es una cosa impresionante la demanda de la responsabilidad de Dios para el tabernáculo o sea era una cosa impresionante la responsabilidad y las funciones son grandísimas o sea mirando en estas semanas no lo había visto de esa manera es un llamamento muy interesante pero estamos en el Nuevo Testamento y dice que cada uno es templo del Espíritu Santo o sea si para esa época del Antiguo Testamento y la oración a Dios y ofrecer lo que Dios estaba diciendo demandaba tanto trabajo tantos materiales tanta gente ¿cuánto más debemos nosotros ahorita esforzarnos si nosotros somos templos de Dios? si la Escritura en el Nuevo Testamento dice que Dios viene y habita en nosotros totalmente ¿cuánto más deberíamos estar trabajando en nosotros por medio de su palabra? ¿por qué? vale el Éxodo 35 30 33 y dice y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Besalel hijo de Ur hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa entonces nosotros como maestros estamos trabajando en un tabernáculo individual en nuestra congregación ya lo hemos visto con el pastor en Corintios y la iglesia es una unidad de personas que se reúnen para adorar a Dios para predicar su evangelio para adorarle y para aprender de su palabra entonces si en la antigüedad Dios vino y dio y puso el Espíritu de Dios en esa persona para que pudiera hacer lo que Dios le iba a decir que hiciera porque esto se lo dijo a Moisés Dios a Moisés perdón entonces y lo llena del Espíritu para que lo pudiera hacer el Señor en esta época hace lo mismo entendiendo que el Espíritu en el Antiguo Testamento venía hacia su trabajo y su guía pero es que en este momento está en nosotros si usted ha sido salvo por el Señor y su vida ha cambiado en Cristo pues el Espíritu de Dios está en usted o sea Dios vive en su corazón el guía su vida él está en su espíritu y en su alma entonces ¿está capacitado ya para hacerlo? la respuesta es sí la otra pregunta es ¿lo está haciendo? está dedicando todo el tiempo necesario el esfuerzo la lectura la oración para poder proyectar al pueblo de Dios todas estas bellas palabras y enseñanzas que hay para la edificación de la iglesia cada uno contesta en su interior ahora todos aquí somos llamados a levantar el tabernáculo en cada corazón el cual ha sido dispuesto por el Señor para habitar en su total deidad en cada persona llevada por el Evangelio el arrepentimiento y la nueva vida en Cristo en Éxodo 28.3 también lo dice y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote tenemos dos pasajes para leerlos acá Éxodo 28.3 y Efesios 6.11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo dos pasajes que hablan del mismo tema y es una vestidura tenemos el tema de Éxodo que es Aarón y el tema del nuevo creyente pero en el nuevo testamento dice que todos somos sacerdotes que todos estamos llamados al servicio ante Dios no un servicio en un tabernáculo visible sino en un tabernáculo interior en tu alma en tu espíritu que renova tu mente y cambia tu vida entonces Dios llamó a unas personas en el antiguo testamento para poner su espíritu de sabiduría en ellos para que ellos hicieran las vestiduras de Aarón con las que ellos iban a entrar a servir al tabernáculo y hacerlo en la santidad necesaria en las que fueron llamados nosotros como maestros estamos haciendo prácticamente lo mismo nosotros estamos enseñando a la congregación a la gente que está llegando nueva a los que ya llevan mucho tiempo a que se vistan de toda la armadura de Dios y la gente se viste con la armadura de Dios cuando conoce la palabra de Dios la fe bueno lo conocemos todos ahí y estamos trabajando en esos puntos para que las personas se puedan vestir de Cristo conforme a la obediencia y a la labor éxodo levítico y número ya lo he dicho y primera de corintios muy bueno que estemos viendo ahorita primera de corintios porque eso nos va a reforzar mucho todo lo que es el servicio de la iglesia ya lo estamos viendo como se edificas sobre que en que sobre edificamos y como nos movemos entonces va a ser un refuerzo muy bonito para todos los maestros también ahorita todo lo de primera de corintios los mandatos de Dios son para la construcción del tabernáculo los accesorios utensilios de servicio las demandas de la obediencia son super altas y en este tiempo no son de menor importancia dado que cada persona es un ladrillo puesto en la edificación de la iglesia hasta la reunión con el Señor entonces como les venía diciendo y vamos a enfatizar mucho ahorita en este tiempo es eso la responsabilidad han sido llamados sienten el llamamiento de ser maestros pues Dios les va a demandar todo de ustedes totalmente todo su tiempo porque el maestro toma muchos ejemplos a veces ¿sí? y dice le di en tal parte ejemplos sobre la amistad bueno muchas cosas entonces todo eso que estamos viviendo como maestros que estamos examinando en la escritura tenemos que discernirlo muy bien para dárselo a nuestros oyentes tenemos mucho trabajo que hacer muchas cosas que investigar porque los tiempos cada vez son más malos la apostasía es mayor cada vez hablamos con personas más confundidas en el Evangelio con demasiadas dudas mucha ceremonia mucho rito mucho dogma que necesitan ser derribadas de las mentes y los corazones principalmente en la mente porque ya vienen preconcebidas de tantas cosas que cuando escuchan algo diferente chocan unas se molestan unas se van otras se quedan otras preguntan y nos vamos encontrando con ellos seguido y el llamado para la iglesia en este tiempo a los maestros es esa necesitamos estar preparados para la respuesta de todo el daño que está haciendo el mundo a la iglesia como están dañando yo he tenido oportunidad de hablar con maestros de otras congregaciones y es impresionante que no conocen la escritura y enseñan cualquier cosa que se les ocurre lo que les dicen y repiten y repiten con olores cuando el creyente no está llamado a repetir con olores está llamado a examinar y a expresar y exponer las verdades bíblicas estamos creciendo en sabiduría tenemos que crecer muchísimo para seguir en este en este trabajo de maestros entonces lo que nos queda es esa que cada uno se examine a sí mismo en Cristo cómo está haciendo las cosas cuánto tiempo está dedicando si alguien necesita apoyo pues son muchos maestros como decía al principio si no sé algo pues lo pregunto si necesito ayudar en algo busco con quién apóyese con la iglesia hasta el pastor hasta los diáconos hasta los maestros porque el grupo de maestros debe estar unido ¿sí? viene en esas columnas porque unos están con los pequeños los jóvenes y aquí con los grandes pero son todos deben estar muy sincronizados en el Señor en la comunión en la espiritualidad con Cristo porque estamos fundamentando a todos a todas las edades y vuelvo y lo repito no es un juego esto de ser maestros o sea si si hemos sido llamados para ser maestros debemos pensarlo muy bien muy bien en todo lo que vamos a dedicar en cómo nos vamos a esforzar cómo vamos a comenzar a limpiar nuestra vida de todas las cosas que nos quitan el tiempo cómo vamos a hacer para que eso suceda y yo les cuento como testimonio propio en mi casa este año me propuse como sacerdote de mi casa leerle la Biblia completa a mi familia y lo estamos haciendo y los reúno antes de acostarse y leemos seis capítulos diarios de la escritura ya vamos en la mitad de números un mes y vamos seis capítulos diarios se puede se puede y los animo a que lo hagan ¿por qué? porque yo sé que a veces nuestro nuestro grupo familiar y nuestro grupo familiar en Cristo necesita un empujón y para eso Dios nos llamó a nosotros como maestros a que empujemos a estas personas a que conozcan la verdad a que dediquen tiempo en la escritura en la oración se puede se puede porque Sarita no va a coger la Biblia todos los días y la va a leer entonces me sigo yo los lomos y se la leo ¿van a quedar muchas dudas? sí porque hay mucho lenguaje en el Antiguo Testamento que no va a entender pero hay cosas que se tienen porque preguntan y se acuerdan y si eso lo hacen los niños ¿sí? ¿cuánto más nosotros queremos estar ahí? lea y estudie y ore ore dedique mucho tiempo a la oración maestro y maestra la oración le va a despejar el tiempo que dedique la oración para rogar y humillarse ante Dios por la necesidad que tiene de extraer todas esas verdades bíblicas por las personas que va a tener enfrente en sus clases le va a comenzar a organizar todo su tiempo y toda su vida lo va a organizar poco a poco pero comiencen mucho con la oración yo sé que hay muchos maestros ya de mucho tiempo yo llevo aquí en la iglesia más o menos como tres años y medio y los maestros siguen 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 y hay que seguir animándonos porque esta introducción que estamos haciendo hoy es para llegar a esos puntos que de pronto llegamos a un momento y ya decimos lo hago porque me toca porque ya me acostumbré a hacerlo es mi monotonía en la iglesia pues no nosotros no podemos pensar como pasa en el mundo estoy cansado de mi trabajo y es monótono lo que hago entonces no aquí esto es de amar de querer de dedicar día a día segundo a segundo momento a momento de sus vidas de nuestras vidas tenemos nuestros niños que debemos educar muy fuertemente tenemos que sacar todas esas esas cosas dañinas que vienen de otras iglesias y tenemos que fortalecer mucho a las personas que llevan ya todo el tiempo en la iglesia entonces ese es el llamado del día de hoy a examinarnos como estamos para seguir en esta bella labor porque es una muy bella labor si hemos sido llamados todos nosotros a ser maestros es una no sé es una alegría muy grande es algo que no se puede comprender humanamente no espiritualmente porque como Dios me llama a mí un simple mortal ¿sí? lleno de debilidades de defectos de problemas pero me dice mira está mi espíritu en ti quiero que entiendas ese pasaje porque hay personas al frente que no lo entienden explícaso que voy a orar en ellos porque hay muchas veces y me ha pasado aquí con Efraín con todos los maestros con Víctor nuestro pastor hay pasajes que a veces no entiendo pero llego ese domingo y digo era eso el Señor me habló o sea si lo he hecho yo sé con muchos de nosotros y lo voy a hacer con muchos de ustedes también van a llevar niños y con sus esposas y todo y van a decir eso era y van a cambiar porque lo van a entender entonces esa es la importancia hermanos maestros y maestras de este tema entonces bueno vamos a dejar ahí vamos a descansar 10 minuticos y seguimos con la segunda obra muchas gracias entonces